En el momento en que Todo estaba perdido para mí Llegaste tú con tu sonrisa Ay, ay Ya no creía en el amor Y un beso tuyo revivió Tanta pasión Así como un rayo de sol Que por mi venta adentro Llegaste tú y todo cambió Para mí No quisiera despertar De este sueño de amor No, 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 no Esta cosita que por ti siento Es tan grande que no cabe en el universo Ay, 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 ay Es muy pequeño aún te quiero Para despertarte en la mañana Decirte amo tampoco me alcanza Mejor te admiro Y te acaricio a costadita mi amor Y te acaricio a costadita mi amor Como es que es Esta cosita que por ti siento Ay, esta creta que no cabe en el universo Ay, 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 ay Es muy pequeño aún te quiero Para despertarte en la mañana Decirte amo tampoco me alcanza Decirte amo tampoco me alcanza Mejor te admiro Y te acaricio a costadita mi amor Yo sé que no soy graduado Tampoco tengo un doctorado Lo único que yo sé es que a ti te amo Cuando estamos en la cama No sé cómo lo haces Pero elevas mi alma Esta cosita que por ti siento Es tan grande que no cabe en el universo Ay, 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 ay Es muy pequeño aún te quiero Para despertarte en la mañana Decirte amo tampoco me alcanza Mejor te admiro Y te acaricio a costadita mi amor Como es que es Esta cosita que por ti siento Ay, esta creta que no cabe en el universo Ay, 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 ay Es muy pequeño aún te quiero Para despertarte en la mañana Decirte amo tampoco me alcanza Mejor te admiro Y te acaricio a costadita mi amor ¡Eh! ¡Vame amo yo! ¡Tú sabes! ¡Bajaroso! Desde que llegaste tú Son otras mis mañanas Llegaste tú Tú eres como el sol Que siempre entra para mi ventana Llegaste tú Iluminando mi alma Tu, tu Devolviéndome la calma Por eso yo no me canso a decirlo Tú eres la mujer que a mí me trama Esta cosita que yo siento No queda en el universo Llegaste tú También me faltan las palabras Para decirte lo que yo siento en un verso Llegaste tú Yo solo puedo mirarte Y acariciarte mi amor Porque no puedo hablarte Llegaste tú Es que está en tu amor Nena que no puedo expresarte Y los ojos me brillan Yo siento maravillas Estoy a tu lado Llegaste tú Y eso es porque me salvaste la vida Porque tú de las heridas me has curado Llegaste tú Desengaños, desamores Mamacita, tú has borrado Solo con tu sonrisa Y los besos Que me has brindado Dale pa' bajo, Romy Llegaste tú Con esa linda sonrisa Llegaste tú Y ese cuerpito que me eriza Llegaste tú Sígueme dando más y más De tus caricias Llegaste tú Con ese pelo y esa boquita Llegaste tú Mi corazón me palpita Llegaste tú No me canso de decirte Que eres la mujer más bonita Llegaste tú Cada día más Llegaste tú Yo te amo más Llegaste tú No me cabe aquí en el pecho Toda la alegría que me das Llegaste tú Esto es un amor bonito Llegaste tú Lo siento cuando miro tus ojitos Llegaste tú Y si Dios nos da permiso Te juro llegaremos a viejitos Oye Chaua Y tuvo que llegar ella Arregla pronto Tú sabes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video